¡En justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Libertad para los presos políticos gritaban manifestantes en un piquete realizado en la Iglesia San Francisco en Managua. Entre ellos se encontraban familiares de presos políticos, integrantes de la sociedad civil y estudiantes, quienes se dedicaron a regalar agua a la feligresía. Solo queremos nuestros derechos y nuestras libertades. Pues esta iniciativa es para dar un mensaje de conciencia a la población de que el dar la solidaridad, pues mostrar una pequeña solidaridad, dar agua no es un delito, que sabemos pues que lastimosamente está criminalizado bajo el régimen, entonces nosotros hacemos esta acción de gracias para demostrarle al pueblo de que a todos los que nos recibieron una botellita de agua se fueron con las manos llenas, no con las manos vacías y es un mensaje pues para que por favor sigamos presionando, nuestros hermanos que están criminalizados no pueden seguir en esa situación. ¡Libertad Nicaragua Libre! La solidaridad no es un delito, regalar agua no es un delito. La solidaridad no es un delito, regalar agua no es un delito. Libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos, libertad. Viva Nicaragua Libre, 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 viva Nicaragua En Nicaragua se ha criminalizado la solidaridad, tal fue el reciente hecho en donde la policía detuvo a más de 13 personas por el simple hecho de regalar agua a madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre.